Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y de nuevo les estoy trayendo otro videito más, el día de hoy quiero que aprendan conmigo los colores en lituano, así que si les interesa el tema pues quieren saber este video. Y bueno, entonces el día de hoy nuestro tema es bastante colorido, incluso veo que sin darme cuenta me combiné, combiné mi blusa digamos que con la temática de este video, la blusa es negra pero tiene muchas florecitas, no sé si las puedan ver bien, de diferentes colores, así que combina con el tema del video mi ropa. Y bueno, si no lo recuerdo mal de mis estudios de maestría que fueron hace mucho ya, en todos los idiomas o en la mayoría al menos los que han estudiado, los que conocen existen tres colores, ya los demás no en todos los idiomas existen, que es el negro, el blanco y el rojo y son los colores por los que vamos a empezar. Pero digamos que en este video voy a abarcar todos los colores que pueden encontrar básicamente en el arco iris, pero no voy a tocar otros colores que son como versiones, como yo digo, vamos a ir por el camino principal, no por los senderos, o por así decirlo. Y bueno, entonces antes de empezar a mencionar todos los colores, tengo que decirles cómo se dice la palabra color en lituano, porque pues sin ella como que no tiene chiste, digamos así, si no sabes cómo se dice la palabra color. Y en lituano color es spalva, y a diferencia de la palabra en español, spalva es en femenino y color es en masculino en español. Por eso cuando dicen ustedes en español los colores los dicen en forma masculina, por ejemplo negro, no sé, rojo, etcétera, etcétera. Y en lituano cuando simplemente decimos la palabra, o sea, el color, digamos así, lo decimos en forma, en femenino, digamos así, porque simplemente la palabra color es en femenino. Para que lo sepan, entonces los colores se los estaré mencionando aquí en femenino, en lituano, pero sí tienen su forma en masculino también. Y entonces vamos a empezar por esos, como dije, tres colores principales que existen, si no en todos, en la mayoría de los idiomas del mundo, que es el negro, el blanco y el rojo. Entonces el negro, color negro en lituano es yuada, es femenino, no lo olviden, yuada. Se lo estaré dejando obviamente por escrito en la pantalla para que no solamente me escuchen, sino que sepan cómo se escribe la palabra. Luego, blanco, balta, balta, es en femenino. También en femenino, creo que ya no voy a estarlo repitiendo. Luego, el siguiente color es del arco iris, digamos así, porque ya pasamos los tres principales. Es azul, azul en español digamos que es femenino y masculino al mismo tiempo, pero en lituano sería en femenino, melina, melina. El siguiente color que sea naranja, naranja en lituano es oranjine, es como orange en inglés. Básicamente viene de, bueno, no sé si venga de esa palabra, pero es la misma palabra, se escribe de otra forma, pero creo que al escucharla en lituano sí entenderían que se trata del color naranja. Luego, que sea amarillo. En lituano es geltona, geltona. Luego, que siga color verde, geltona. El siguiente que sea color morado, violetine, violetine. Creo que esta palabra también se les va a hacer fácil de aprender, que es como violeta básicamente, no más que termina con diferente letra, violetine. El siguiente color que sea rosa, rojine, rojine, o puede ser rosva, rosva. Algunas personas hacen la diferencia entre las palabras rojine y rosva. Rojine tal vez para un rosa más fuerte y rosva como para un color rosa suavecito, por así decirlo, ¿no? Pero básicamente describen el mismo color. Y creo que nos faltó el color café o marrón. En lituano no hacemos la diferencia, digamos, que entre esas palabras. Nosotros, para nosotros todo es color café o color marrón. Para ustedes el color marrón es un poquito diferente, como más rojizo, si lo entiendo bien. Pero uno cuando aprende español, aprende que marrón es color café. Entonces, bueno, ese color o esos colores en lituano es ruda, ruda, en femenino. Todos los colores, vuelvo y lo repito, se los dije en femenino. Y bueno, creo que para terminar voy a mencionar un color más que realmente también existe en el arcoiris, que es azul celeste o no sé cómo lo digan o conozcan ustedes en español de su país, digamos así. Yo diré que es azul celeste y en lituano tenemos una palabra justo para esto. Azul celeste o la palabra azul celeste existe no en todos los idiomas del mundo. Eso es muy curioso. Pero, por ejemplo, el cielo, cuando decimos en lituano, muchas veces usamos justo la palabra, esa palabra para azul claro o azul celeste y es jidra. Jidra. De hecho, un dato curioso, hay mujeres que su nombre puede ser jidre, que proviene precisamente de esta palabra. Y pasada hasta aquí este videíto bastante corto, creo yo, y espero que sea útil para ustedes porque yo creo que aprender los colores en cualquier idioma sí es importante y divertido. ¿Por qué es importante? Porque es bueno aprender las palabras como carro, casa, vestido, zapato, zapatos, etc. Pero muchas veces queremos describirlos y los colores son una de las maneras de describir las cosas, ¿no? Queremos decir que el carro es azul, que el vestido es verde, que la casa es blanco, los zapatos son negros. Así que los colores sí nos sirven bastante. Así que yo espero que aprendan estas palabras en lituano. Si se quedaron con alguna duda o ganas de aprender algo en este canal, en algún futuro video, pues me lo dejan saber en los comentarios. Y antes de que se me siga trabando la lengua, me despido de ustedes. Por favor, compártanlo este video en sus redes sociales, con sus amigos o familiares. Suscríbanse a este su canal, denle me gusta al video. Les mando muchísimos besos y abrazos. Se me cuido mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.